¿Cómo están amigos? Bueno, yo creo que pues cada semana empezamos a platicar de algo que pasa en este país o en el mundo y la verdad, tema difícil lo que le pasó a este chavo Ocaña, el actor, el joven actor que personificaba a Benito yo no sé si la familia de él vea este video, a lo mejor no, pero si algún amigo, algún familiar de él le mandaba nuestro más sentido pésame fue una desgracia lo que le pasó a este chavo, en el cual se han involucrado muchos chismes, muchas versiones y pues bueno, a nosotros no nos queda más que desearles pronta resignación a su familia y a sus amistades que dentro del medio tengo grandes amigos que lo conocían bien y que tenían mucha estimación por él Me molestan las muscas ¿Quién sabe? Bueno, acabado este tema, que es un tema penoso, que es un tema difícil de tratar pues bueno, terminado este tema, por lo pronto quiero presumirles mis audífonos verde, verde perico y un día me dijo un amigo, no, ¿de dónde sacas que los pericos son verdes? le dije, pues los pericos son verdes me dijo, no, mira, son blancos, a la chinga no, verde perico, tenemos unos audífonos verde perico porque no encuentro mis audífonos, estos diaretitos que se me ven perros y quiero reconocer a la sociedad mexicana como los mejores constructores que hay en el mundo para puentes si los gringos y Donald Trump quería poner un muro o puso un muro de no sé cuántos metros y quería abordar, poner el buro en toda la frontera los mexicanos son chingones para hacer puentes en este mes de noviembre ya tenemos dos puentes, no mames el día de los muertos, que yo no sé por qué tenemos que festejar a los muertos nomás ese día, o sea, todo el mundo va al panteón y lleva flores y lleva marimé, nomás ese día en todo el año no se acuerdan que tienen muertos y son chingaderas, porque pues los muertos yo en lo personal creo que los muertos ya están muertos y que no se van a dar cuenta si les llevan flores o no es una tradición bonita mexicana de llevarle flores a los muertos alguna gente les lleva hasta comida yo tengo un amigo en Chicago que vivía enfrente de un panteón de chinos un panteón chino que los chinos llevan un chingo de comida para la gente que ya se murió y el día de su cumpleaños, el día de muertos chino, que no sé qué pinche día es pero no es el 2 de noviembre llevan comida entonces ahí te encargo del desmadre de ratones y ratas de animales que hay en el panteón y que el que vive enfrente lo padecía de amare pero bueno, nosotros somos chingones para tener tradiciones la Catrina que es una calavera elegante es una calavera flaca es una calavera que tú dices ya pero si me la ando cogiendo porque pues está bastante bien así muy elegantosa y bueno, tenemos esas tradiciones y ahora tenemos otro puente ya en puerta que es el puente del 20 de noviembre aniversario de la Revolución Mexicana y también como nosotros somos muy festivos el día de muertos no vamos a trabajar el día primero de noviembre el día de todos los santos tampoco vamos a trabajar el día 20 de noviembre como celebramos la Revolución Mexicana y él es el único que nos ha hecho justicia a algunos en ponernos de huevones y no vamos a trabajar pues entonces hacemos todos estos tipos de excusas para no trabajar cosa que se me hace muy chingón porque en México queremos tirar hueva queremos ponernos pedos señor, ¿así venía conduciendo usted? claro está usted tomado, ebrio ¿y qué? tenemos, yo me pongo pedo porque es el aniversario de Revolución y viva Villa y viva Zapata y la chingada y viva Madero y agarro el pedo eso es una excusa bonita el día de los muertos mi abuelita que se murió ni la conociste cabrón y todavía hay weyes que dicen allá tengo mi ángel que me está cuidando desde el cielo mi abuela que me está cuidando cabrón no se cuidó la diabetes no se cuidó los triglicéridos te va a andar cuidando a ti cabrón yo creo que no entonces aquí tenemos en México esas costumbres saludables muy chingonas de hacer puentes no podremos hacer puentes para que en los carros no se inunden para que las casas no se inunden y todo eso cuando llueve pero puentes pasen los pendejos y se vienen a trabajar somos especialistas aquí en México tenemos a los mejores arquitectos albañiles ingenieros para hacer puentes para hacerse pendejos y no trabajar eso es algo chingón eso es algo que yo reconozco que la gente mexicana tenemos como costumbre que ahora ya con la generación esta nueva que de todos se cagan y de todos se molestan no quisiera que vaya a haber alguno ofendido de que no me estás diciendo me estás ofendiendo porque yo sí yo sí creo que los muertos resuciten ese día y que vengan y que nos cuiden y les ponen el altar de muertos fíjate que yo pensé yo hace poquito puse ahí una foto que decía si yo me muero mi altar de muertos tiene que tener una coca cola aunque me salgan piedras en los riñones que pinches piedras no sé si haya sido en mi juventud que tengo muchos amigos albañiles amigos muy cercanos albañiles y maestro más mezcla maestro le decía yo y écheme póngame un firme atrás le decía a lo mejor por eso tuve piedras en los riñones pero luego los doctores me decían que es por el exceso de coca cola pero cuando yo me muera les encargo una coca cola con hielos por favor dulces de leche sin que me estén albureando de que si son de Sacazonapan o de Zacatecas o de Sacualco no dulces de leche tipo jamoncillo no sé cómo le llaman en otras partes del país y un queso doble crema de chilichota que ese queso está que no mames pruébenlo por favor no quiero hacer publicidad porque este video no se trata de eso pero es el mejor queso del mundo entonces en mi altar de muertos me ponen eso porque ¿qué más me han gustado a mí? pues no sé las viajes ni modo que me pongan viajes porque a mí no creo que mi mujer me vaya a poner ay vamos a ponerme unas barbies aquí o no pues no creo que mi vieja vaya a ser tan comprensiva porque si no es comprensiva estando vivo estando muerto menos porque luego las mujeres tienen ese sexto sentido que te adivinan cuál mujer te gusta antes de que tú la conozcas sí señor un día me dijo mi mujer oye fui al bar donde trabajas mmm le dije ah pues no ese día no fui yo mi amor porque tuve que salir con el dueño a unas cosas al banco y de seguro te gusta la morena nalgona esa de ahí verdad le dije ¿cuál morena nalgona? ya vamos a empezar con los pinches ceros mamacita ¿cuál morena nalgona? no sé de qué me hablas hazte pendejo hazte pendejo pues así quedó y yo contesté como mujer piensa lo que tú quieras así ya ves como contestan las mujeres piensa lo que tú quieras y yo de verdad no sabía a quién se refería hasta que después de tres días la vi bueno mames pinche viejorrón y luego luego dije esta es la vieja que dice mi mujer que me va a gustar y claro que me gustó porque las mujeres tienen ese sexto sentido tú no sabes cuál hombre le va a gustar a tu mujer porque las mujeres si es simpático si tiene buena conversación si tiene billetes si no tiene billetes si tiene buen cuerpo si trae buen carro si es un hombre inteligente si es un hombre que las escuche si es un hombre que las comprenda todo eso les llama la atención a las mujeres y los hombres somos muy básicos bien pendejos por eso las mujeres nos cachan porque tú dices ah cabrón qué buena está y por eso nos gustan somos pendejísimos ahora en este puente del día de muertos vi tanta mujer porque pues oye andan que no es cierto que nada más el puente lo usas para ir a visitar a tus muertos claro que no lo usas para salir en la noche porque en el otro día no vas a trabajar y vi tantas mujeres guapas que dije ay cabrón qué bueno que estas no están muertas porque vivas tienen cachos muy buenos todavía y yo estuve a punto de que me hicieran mi altar de muertos porque en una de esas que volteo mi vieja me cachó cabrón no mames yo ya estaba a punto de que me llevaran el próximo año mi ofrenda que me hicieran mi altarcito porque me cachó mi vieja viendo una vieja pero pues también son chingaderas señoras nalgonas si están muy guapas no pasen enfrente de los señores casados porque quieras estás así viendo tu mujer no que sí que sí y pasa y pinche mira a huevo volteas cabrón no sé por qué tengo esa costumbre yo quisiera que todos mis amigos que me están viendo que puedan voltear a ver mujeres sin que se les note que puedan ustedes disimular o evitar voltear cuando están con su mujer cómo le hacen por favor mándenme sus comentarios aquí díganme cómo le hacen para ver viejas sin que tu mujer se entere porque yo ya no sé qué hacer yo paso a mujeres guapas y yo mismo me digo no voltees no voltees no voltees no voltees pero tengo que y no puedo controlar la pinche mirada y mi mujer acá aquí aquí pendejo aquí y tengo que verla de frente porque es un pinche problema pero bueno sigamos festejando todas las oportunidades que tengamos para hacernos pendejos sin ir a trabajar por eso el país está jodido no debería de ver puentes o no sé porque a lo mejor a mí sí me conviene en lo que trabajo que haya puentes y la gente se desvele y vaya a pistear y vayan a festejar y a celebrar la fecha que sea a un bar donde los presentemos muchas gracias quiero de verdad agradecerles a todas las personas que han ido a los shows últimamente y ahora que ya se está medio reactivando esto no al 100 pero está más o menos y quiero agradecerles a las personas que han asistido al show y que nos digan aquí por favor aparte de los comentarios de que nos digan cómo hacerle para voltear a ver mujeres sin que tu mujer te escache que eso es lo más importante si no quieren decirme otra cosa no me digan no más si por favor ayúdame con eso cómo le haces tú para voltear a ver mujeres que están guapas delante de tu esposa sin que ella se dé cuenta si ustedes me mandan un comentario yo les se los voy a agradecer con todo mi corazón es más si me mandan un comentario y de veras funciona les regalo unos boletos la próxima vez que vaya a su ciudad díganos a qué ciudad quieren que vayamos y ahí nos vemos soy Rogelio Ramos nos vemos pronto espero sus comentarios con sus consejos te invito a que te suscribas a mi canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen videos y acuérdate de compartir si te gust caution si te gustó en el próximo video os te byggai y acuérdate de compartir si te gustú siempre así voy a 커�lar